Para una presentación o para cuando vas a hablar, el PowerPoint es un elemento de apoyo. Un PowerPoint aguanta lo que tú quieras, por tanto no hay que abusar de ellos. Yo te diría una cosa, hay una diferencia enorme entre un DocuPoint, que es un montón de texto metido en un esquema de un PowerPoint o, por el contrario, algo que sí que sirva para apoyar lo que estoy contando. Yo soy más patriario de esa segunda parte, es decir, menos texto y más apoyo de lo que voy a contar, entre otras cosas porque así te pondrán atención a ti y no en lo que estás proyectando. Es que no tengas ruido, eso es fundamental. Muchas veces queremos impactar y ponemos o una foto que no tiene ningún sentido o un montón de texto o ponemos algo que en el fondo lo que está haciendo es distraer a la audiencia. Yo lo que uso, me parece más útil, es fotos y mensajes claves, de tal forma que las personas puedan verlo. Muchas veces lo puedes utilizar hasta para animación o para meter un poco de humor y mensaje, de tal forma que a quien están atendiendo es a ti, no a la presentación. No sé si te ha pasado alguna vez, pero llegas a una presentación y claro, te tienes que poner gafas de aumento para leer lo que está poniendo ahí. Había un maestro en estas presentaciones inglés que decía que no se podía poner más de seis líneas por diapositiva. Yo creo que eso es una barbaridad. La tipografía que sea suficientemente grande y que se vea y otra cosa, se puede jugar con ella. Y ya puedes hacer algo distinto en función del tamaño de las letras. Todo lo que pongas, que llame la atención, que mantenga la audiencia despierta, eso es algo que es útil. Si estás haciendo una presentación y cada vez que sale una diapositiva, se mueven las letras, se mueven, estás montando ruido en todo lo que estás haciendo. Utilízalo a favor, utilízalo con un sentido y que tenga lógica con lo que estás presentando. En la web tienes muchas páginas web que puedes encontrar. Yo la que te recomendaría es una que se llama LightShare, que es la más conocida y tiene todo tipo de presentaciones, tanto en español como en inglés y de todo el mundo. Y después también te recomendaría que utilizaras otras páginas que son bancos de imágenes que los puedes descargar gratis. Una de las más conocidas es Get It Image y la otra es Corbis. En cualquiera de las dos puedes bajarte las fotos que quieras. Que inviertas tiempo en buscar fotos buenas para tus presentaciones, eso es una de las claves para que tengas una presentación buena. Si solo tengo tres palabras para definir el PowerPoint perfecto, yo te diría una es que sea relevante. Que impacte y la tercera que me apoye. No es el orden, pero es las tres claves. Está mi servicio, tiene que impactar en la gente porque si no les aburre. Y lo otro que sea relevante, que cuente lo que sea esencial.